¿Qué tal? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, ahí vamos a mirar un poco el panorama de las lluvias y de las temperaturas máximas, en este caso, mirando para adelante como lo más relevante que vamos a tener en los próximos días. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, si analizamos las temperaturas mínimas, el día más complicado fue hoy por la mañana con estas mínimas que tuvimos en el centro y sur de Buenos Aires, con heladas bastante generalizadas, que van a traer sus consecuencias. Un poco más adelante también vamos a ir viendo cómo pudo haber afectado a los diferentes cultivos. Pero mirando de hoy para adelante, hablamos de una situación en donde, al contrario, la temperatura va a ir aumentando mucho y vamos a tener jornadas de tiempo totalmente estable. Fíjense el acumulado de los 7 días, un mapa prácticamente en blanco con 2 lugares nada más, con algo de actividad. La parte sur del país, que puede llegar a ser medianamente generalizada, la parte del este de Buenos Aires con algún evento y sumamos uno más lo que puede pasar mañana en la provincia de Misiones. Resumiendo, tenemos algo de actividad entre lunes y martes en la Patagonia, con alguna lluvia, algún chaparrón aislado, solamente lunes y martes. El resto de la semana con tiempo totalmente estable. En la franja central, todos los días con tiempo estable, salvo el periodo del miércoles a jueves en el este o sudeste de la provincia de Buenos Aires, que puede llegar a tener alguna lluvia, algún chaparrón, también muy aislado. Y después, en la parte norte, el único lugar que puede tener alguna lluvia aislada será la provincia de Misiones durante las jornadas de mañana. Nada más que mañana, el resto de la semana se va a mantener con total estabilidad a lo largo de los 7 días. Lo otro relevante, decíamos, es la temperatura. En este caso, la máxima, mirando para adelante, porque van a empezar a subir de manera bastante significativa la temperatura. De hecho, ya el fin de semana se va a notar un incremento importante y entre martes y miércoles vamos a tener valores muy elevados, especialmente en el centro y en el norte argentino. Vamos a estar hablando de temperaturas por encima de los 33 grados en un amplio sector del país. En la parte sur es el único lugar en donde las temperaturas se van a mantener alrededor de los 25 grados. Pero atentos, porque incluso mañana, en el noreste de la provincia de Chubut, podemos alcanzar temperaturas en el orden de los 30 a 32 grados. En la franja central, en estos 7 días, vamos a estar alcanzando temperaturas entre 30 y 33 grados. Ya Córdoba superando esos 33 grados. Y más al norte, temperaturas entre 35 y 38 grados. Siempre estamos hablando del pico más alto de temperatura que podemos tener a lo largo de estos próximos 7 días. Y ese pico más alto se va a estar dando entre miércoles y jueves en todo el centro y norte del país. Les quería mostrar un mapita más rápidamente como para mostrar lo que puede llegar a pasar de 8 a 14 días, con una tendencia general de lo que puede pasar no la próxima semana, sino la otra. Y ahí se ve que hay algo de actividad sobre el norte y sobre la parte centro-oeste del país. Queda relegado toda la provincia de Buenos Aires, parte sur del litoral. Con lo cual estaríamos hablando de muy pocas lluvias en todo el centro-oeste del país. De aquí hasta por lo menos 15 días, es decir, la primera quincena prácticamente del mes de noviembre, difícilmente tengamos episodios de lluvias significativos en Buenos Aires y parte sur del litoral. En un ratito, a partir de las 21, vamos a seguir ampliando toda esta información en Noticiero Central de Canal Rural. Les dejamos el correo electrónico, clima.elrural.com, para que puedan comunicarse con nosotros. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!